Bueno, voy a grabar la sesión para que la pueda yo subir a YouTube y les pasen la liga por si algún procedimiento o alguna tabla que les voy a mostrar no la pensaron a ver bien, que revisen el video de YouTube de la sesión para que puedan contar con la mayor información posible, ¿no? ¿No hay ningún problema? ¿Por qué lo grabé? Bueno, buenos días, ¿quién más está conectado? Ni yo, yo estoy conectada, Liliana Carrasco. ¿Puede prender su cámara, por favor? Ah, espera, es que aquí en la computadora no, no tengo cámara. Bueno. Pero a ver si voy a iniciar con mi teléfono. Bueno, si alcanzas a ver más o menos la pantalla ahorita que comparta. Sí. De todos modos, como le decía al alumno que está también conectado, le comentaba que la sesión esta la estoy grabando para que el video al finalizar lo suba yo a YouTube y les mande igual por correo electrónico la liga para que si tienen alguna duda, alguna tabla que no hayan visto bien, pues la puedan, este, revisar, ¿no? Entonces, por usted tampoco no hay ningún problema de que lo graben. Bueno. Ya se desconectó. Ah, ya se conectó. Sí, listo. Me acuerdo de que iba, estaba grabando la sesión para que la puedan ustedes realizar luego en una liga que les voy a mandar de YouTube. ¿No hay ningún problema que les grabe? No, no hay ningún problema. No, de hecho, este, lo que se va a grabar más que nada es la presentación. Es lo que nos vamos a enfocar un poquitito, ¿no? Bueno. Había otra alumna, creo que de prepa 9 de la mañana, que también me mandaron una solicitud para integrarse. Yo creo que no lo vio a tiempo y no se va a poder integrar. Pero bueno, comenzamos trabajando con ustedes. Entonces, ¿sí recibió también, este, usted la, los archivos que le mandé por, por, por Gmail? Sí, sí, los recibí. Sí tiene ya el AutoCAD, ya lo abrió, sí alcanzó a cargar los layers. Sí. Ah, qué bueno. Entonces, vamos a comenzar a trabajar con eso. Bueno, vamos a, 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 a entrarle. Voy a compartir mi pantalla. En cualquier momento que ustedes deseen, este, que yo me detenga o tengan alguna duda, alguna pregunta, este, con toda confianza, ¿eh? No, yo no tengo ningún problema. Y a mí sí me gusta que, sobre todo esto, la interacción que me están preguntando. Bueno, ¿sí ven el, el, el mapa, el plano que, que les estoy presentando? Sí. Sí. Ok. Este es el plano que vamos a hacer. Yo les comentaba ayer de que íbamos a, a manejar un ejemplo muy sencillo. Una bodega con una oficina y un WC. Vamos a hacer el corte y vamos a hacer la fachada. Del lado derecho está una solapa que es un lugar en donde se ponen los datos de los planos. Puede ser la solapa del lado derecho, del lado izquierdo, en la parte de abajo. Hay diferentes tipos de solapas que nos ayudan a complementar la información de un plano arquitectónico. Entonces, vamos a dibujar la planta arquitectónica a escala 1 a 50. Como aquí lo está indicando. Vamos a hacer un corte, que en este caso es un corte XX'. Y vamos a ver una fachada. No sé exactamente hasta dónde hayan llegado ustedes de, de su curso de AutoCAD. Pero aquí lo más importante es de que ya más o menos tengan ustedes la idea de, del uso de los comandos básicos. Los más comunes vienen siendo, este, offset, trim, hatch, copiar, mover, borrar, etc. Entonces, esos son los comandos básicos que vamos a utilizar. Y conforme, este, yo vaya dibujando, ustedes se van a ir dando cuenta de los comandos que voy a ir utilizando. Y como les decía, cualquier duda o comentario que tengan, con toda confianza me pueden decir. Entonces, aquí como ustedes pueden ver, la planta arquitectónica es de una pequeña bodega, con una oficina y un WC. Las medidas están indicadas del lado izquierdo. Bueno, esta es la forma en la que acotamos, y están los ejes. Tenemos el eje 1, 2 y 3, que normalmente cuando acotamos un plano, ponemos cotas parciales a ejes. Cotas a ejes, como en este caso, la cota del eje 1 al eje 2 es de 1.10. Y la cota del eje 2 al eje 3 es 2.90. Si yo sumo estas dos cotas, obviamente me va a dar una cota total de 4 metros. En la parte de arriba es algo parecido. Tenemos del eje A al eje B, 2.30. Y del eje B al eje C, tenemos 1.70. Esas son las medidas. Si yo sumo las dos cotas de ejes, sumamos 4 metros. Esta pequeña bodega tiene una losa externa. El plano que yo les mandé en el correo electrónico, si se dan cuenta, tiene muchas acotaciones. Son cotas parciales. Es como si yo hiciera un levantamiento de una oficina o de un edificio, de una casa. Ahí vienen todas las acotaciones de cuánto mide el ancho de los muros, cuánto mide las puertas, cuánto mide las ventanas. Están los cortes y las fachadas y se indica cuánto mide las alturas, el ancho de la losa de la base, el ancho de la losa de azotea, etc. Entonces, ustedes no van a poner todas esas medidas. Las van a utilizar para dibujar su plano, obviamente, nada más. Todas esas medidas yo las puse para que se basen en el dibujo del plano. Entonces, los datos que va a contener el plano, en realidad van a ser nada más los ejes, algunos símbolos arquitectónicos como es el norte, nivel, un símbolo que indica lo que es el nivel, más menos 0.0 dentro de la bodega. Y, como les decía, esta es una losa en el piso, que tiene, está a menos 0.15 del nivel del terreno natural. Entonces, aquí subimos un escalón de menos 0.15 a más menos 0.0. Bueno, vamos a utilizar los símbolos también como el acceso. Vamos a utilizar símbolos como la escala gráfica. Y los símbolos de nivel del piso en corte. Obviamente, los ejes. Aquí yo había puesto un árbol, pero el árbol no salió bien porque no me alcanzó el espacio. Pero no importa si sale el árbol o no sale el árbol, no es un plano de representación, más bien es una planta arquitectónica. Sí puse una escala humana, que nos da la referencia más o menos de la altura de la construcción. Tiene sus textos, planta arquitectónica, a qué escala lo estamos dibujando, corte XX', que aquí viene la indicación del corte en la planta de X a X'. Y ese es el corte que nosotros tenemos aquí. Corte de XX'. Si yo me posiciono de este lado y si estuviera yo viendo el edificio o la construcción de este lado, lo primero que voy a ver va a ser la ventana de lo que es el eje 1. Después estoy viendo lo que es la puerta, que es esta que está aquí al fondo. Bueno, tenemos el centro de... A ver, permítame un segundito. Bueno. Hola, buenos días. ¿Qué pasó? Estoy en clase. Ah, bueno, te marco más al rato. Sí, gracias. Gracias que quería ver lo de mi dispositivo. Sí, gracias. Bye. Bueno, perdón. Entonces, les comentaba de que efectivamente tenemos lo que es la planta arquitectónica, el corte y la fachada. Aquí el arbolito, si sale o no sale, no importa mucho. Les decía de que no es un plano de representación. Es una planta arquitectónica nada más. La planta la vamos a dibujar en escala 1 a 50. Esta, ustedes cuando terminen su proyecto, su plano, lo van a convertir en PDF y me lo van a mandar por correo electrónico. Yo ya les puse una nota en el correo de anoche que no tiene mucho caso. Nada más son ustedes dos los alumnos que vamos a estar trabajando. No tiene mucho caso, pero metamos a Face, a Classroom. Eso yo lo estuve utilizando con mis alumnos de Prepa 9, pero porque teníamos como 30, 35 alumnos. Se facilitan las cosas utilizando Facebook y utilizando Classroom. Pero en este caso, como son nada más ustedes, yo creo que ustedes dos, yo creo que podemos manejar las cosas perfectamente bien por Zoom y por correo electrónico. Les mando información y ustedes me mandan sus planos o alguna duda que tengan, también me la pueden mandar por correo electrónico. ¿Sí estamos de acuerdo en esa forma de trabajar? Sí. Sí. Bueno, entonces, les decía, el plano lo vamos a dibujar a escala 1 a 50. Lo primero que tenemos que hacer, yo aquí el plano ya lo tengo con la solapa, que es un espacio donde se pone la información de los planos. En este caso, yo tenía asesorías por Facebook de Prepa 9. ¿Qué plano es? ¿Es un plano arquitectónico? ¿La clave? ¿Cuál es la clave? A-01. Normalmente, en los planos arquitectónicos se le pone la letra A. Y en este caso, como nada más es un solo plano, pues viene siendo plano arquitectónico A-01. Tenemos la escala. ¿A qué escala vamos a trabajar? Les acabo de comentar de que va a ser escala 1 a 50. Las acotaciones es la unidad de medida en la que se trabaja. En este caso va a ser metros. Nosotros tenemos aquí, como les comentaba, 4 metros. 2.30 metros, 1.70 metros, etc. Entonces, es la información que va de este lado. ¿Quién hizo el proyecto? Bueno, aquí está mi nombre. ¿Quién lo dibujó? Aquí tendrán que poner ustedes su nombre. ¿Qué grupo son? ¿83-31? ¿Son ustedes el grupo 83-31? Sí. Ok. ¿La fecha? Ponen la fecha... No es necesario que pongan el día. Pueden poner nada más julio del 2020. Un logotipo de lo que es la opción técnica de dibujo arquitectónico. Y normalmente se llega a poner un croquis de localización. A grandes rasgos, esos son los elementos de los que va a constar nuestra planta arquitectónica de esta bodega. Bueno, les comentaba o no. Les pregunto. ¿Ustedes sí aprendieron a dar de alta los layers? Sí. Ya se los mandé en unos documentos PDF, los layers. Y también les mandé una librería de AutoCAD. No sé si hayan tenido problemas para abrirla. Porque dependiendo de la versión de AutoCAD, a veces se pueden abrir o a veces no se pueden abrir algunos archivos. Yo procuré enviarles la versión de AutoCAD de la librería en 2010. Por si tienen 2014, 16, 18, 20 o 21. Que puedan abrirla sin ningún problema. Al revés, no se puede. Si yo tengo un archivo que hice en AutoCAD 2020, 2018 y lo quiero abrir en 2014 o 2010, no voy a poder abrirlo. Entonces, yo se los mandé en la versión 2010 para que lo puedan abrir en cualquier versión superior a 2010. ¿Sí lo pudieron abrir? ¿No tuvieron ningún problema para abrir el archivo? No. Ah, qué bueno. Sí lo voy a ver. Entonces, estas son las instrucciones así como que muy generales. Ah, les comentaba nada más. Yo aquí tengo el plano en un layout. Creo que ustedes no llegaron a manejar los layouts. Ayer me comentaban. Nada más manejaron el espacio modelo, que es este. En el espacio modelo, aquí vamos a hacer cualquier tipo de dibujo. Y lo podemos ir manejando. Bueno, aquí lo más importante es que todos los dibujos que vamos a comenzar a hacer, los vamos a manejar a escala 1 a 100. O sea, todas las medidas que están aquí, nos van a aparecer en metros. Y yo siempre estoy acostumbrado a que siempre que abro cualquier archivo de AutoCAD para hacer un proyecto nuevo, dibujo una hoja tamaño carta, para más o menos darme una idea de qué tamaño va a ser mi proyecto, de qué tamaño va a ser mi edificio, mi construcción. Y si lo voy a poder manejar en escala 1 a 50, o 1 a 25, o 1 a 100, dependiendo para ver el formato y para que yo cuando mande a imprimir por PDF, me quede perfectamente bien a la escala que yo lo necesito. Bueno, entonces, lo primero que hacemos, y eso, aquí hay algo muy importante que les quiero comentar. Cuando ustedes inicien un archivo de AutoCAD, se van obviamente a la letra A, dice New, Nuevo dibujo, y aquí hay diferentes opciones. Sí les recomiendo, y es bien importante, de que utilicen la opción ACAD ISO. Si ustedes no utilizan la versión ACAD ISO, utilizan otra versión, por ejemplo ACAD, o ACAD 3D, todo eso, se les van a mover algunos elementos, y no van a poder escalarlos bien, como debe de ser. Entonces, es importante de que, su primer proyecto que quieran abrir, este, en AutoCAD, una nueva hoja para su proyecto, lo hagan con ACAD ISO. Le pongan abrir, y les va a aparecer esto en la pantalla. De hecho, les aparece esta retícula, estos cuadritos, que eso los pueden apagar. En la parte de abajo, si lo alcanzan a ver, donde dice Model, a un ladito hay una rejilla, esa le dan click, y desaparecen sus cuadritos. ¿Sí? En otras ocasiones, tienen activado el Stamp Mode, que también son unos puntos, que lo que nos hacen esos puntos, es de que me va mandando, el cursor, hacia donde están estos puntos. Estos son elementos auxiliares, que van a ocupar, cuando hagan dibujos, a mucha precisión, piezas mecánicas, o que necesiten algún auxiliar, para poder hacer su dibujo. Pero, nosotros, como les decía, vamos a comenzar a trabajar, nuestro dibujo, este, ahorita está en cero. Yo les comentaba, de que, lo que estoy yo acostumbrado, a enseñarles a mis alumnos, y que les recomiendo, que hagan por primera vez, es dibujen una hoja tamaño carta, para que se den una idea, del tamaño del proyecto, y del tamaño de la presentación, que voy a tener después. Bueno, ¿cómo dibujamos una hoja tamaño carta? Este, una vez que ya, dieron de alta sus leyes, supongo, no sé si dieron de alta, ustedes sus leyes ya. Ya. ¿Usted, señorita Liliana, dio de alta sus leyes? Sí. Bueno, este, una vez que tienen ustedes, dado de alta sus leyes, les va a aparecer, la lista más o menos así. que es la lista que yo les mandé, por PDF, el layer 0, el layer, 0.7, 0.13, y 0.30, esos layers, yo no los di de alta, la máquina los dio de alta, automáticamente, cuando yo importé, algún elemento, de la librería. Por ejemplo, este, el norte, puede tener el layer 0.7, 0.13, 0.30, y en el momento en el que yo lo copio, y lo pego en mi nuevo dibujo, se va a traer esos layers, y les va a aparecer esto, entonces, yo no los di de alta, pero automáticamente se dan de alta. O sea, a esto no le hagan mucho caso, porque por ejemplo, los bloques, como el norte, el eje, la boya del eje, esos, este, si traen otros layers, nosotros lo vamos a cambiar, a un layer, de símbolos, aquí en la parte de abajo, dice, símbolos arquitectónicos, tiene el color 253, con línea continua, y tiene el grosor de la línea, de 0.20, ¿Sí? Entonces, este, ese es el que vamos a ocupar nosotros, una vez que importemos los elementos de la librería, no importa los layers que traiga y todo, como es un bloque, lo vamos a convertir en símbolo arquitectónico, porque lo que estamos importando realmente son símbolos arquitectónicos. Ok, entonces ya tenemos aquí todos nuestros layers dados de alta. Bueno, una vez que tenemos los layers dados de alta, este, a ver, vamos a ir armando la hoja tamaño, la hoja tamaño carta, la hoja tamaño carta, yo les sugiero a mis alumnos, en este caso, que lo vamos a trabajar con un plano, que la dibujen en el sentido horizontal, ¿cuáles son las dimensiones de una hoja tamaño carta, señorita Liliana? ¿De 28 o 27 más o menos por 21, no? 28 de ancho y de alto, 21.5 normalmente. Bueno, este, ¿cómo dibujarían ustedes una hoja tamaño carta de 28 por 21.5? Joven, ¿cómo te llamas a alguno? Se me olvidó tu nombre. Fernando. Fernando, ¿cómo dibujarías tú la hoja tamaño carta, Fernando? Pues, seleccionaría el comando, bueno, hacer una línea, les quino las medidas, ¿no? de 21 centímetros, en sentido vertical. Ya después hago otra línea, y les quino las medidas de 28 centímetros o 27. Ok, sí, sí, recuerdan ustedes cómo manejar los comandos de orto y de snap. El orto, ¿para qué sirve, señorita Liliana? Es para crear, bueno, darle la longitud a las líneas, ¿no? No, el orto sirve para hacer líneas horizontales o verticales, nada más, si yo agarro mi comando line, quiero dibujar una línea, vamos a ver, este, me voy a, línea delgada, línea, si quiero dibujar yo una línea, me queda nada más horizontal, o vertical. Si yo prendo o apago el orto, acuérdense de que para prender o apagar el orto, es con F8, o, aquí abajo a la derecha, junto a donde están los gris, las redes que les comentaba, hay un ángulo de 90 grados, también lo pueden prender o apagar aquí el orto, o con F8, como les decía. Entonces, si yo prendo mi F8, se me libera, y yo puedo dibujar la línea en el ángulo que yo quiera. Si yo activo mi F8, solamente voy a poder dibujar en horizontales, o en verticales, o en verticales. Ok, bueno, este, esto se los comentaba, porque, si es importante, en ocasiones, prenderlo, y en ocasiones apagarlo. Ahora, el OSNAP, si recuerda cómo se utiliza el OSNAP, este, Fernando? No recuerdo. ¿Para qué sirve el OSNAP? ¿No sabes? No, no recuerdo. Bueno, yo voy a dibujar una línea. Ahí está la línea. Si yo quiero dibujar otro elemento, en base a esa línea, vamos a poner otra línea. Yo al flotar por encima de la línea, me va a aparecer un triangulito, y me va a aparecer unos cuadritos. Esos son los puntos de precisión OSNAP. Yo puedo posicionarme exactamente en el centro de la línea, libero mi F8, quito mi F8, y ya puedo yo hacer cualquier dibujo, exactamente del centro de la línea, porque los puntos que se me están generando, son los OSNAP. Yo ahorita floto por la línea, y no me aparecen los OSNAP. ¿Por qué? Porque tengo que activar otro comando, para hacer algún dibujo. Entonces, ya me aparece el centro, el final, y el principio de esa línea. Ese es el OSNAP. El OSNAP también en ocasiones, nos sirve para localizar puntos de precisión, y esos puntos de precisión, los podemos apagar, porque en ocasiones, y a lo mejor yo quiero dibujar una línea por aquí, pero, si yo quiero darle clic aquí, para dibujar la línea, este, me va a jalar, a los puntos de precisión, del principio, del centro, o del fin. Entonces, este, yo en los OSNAP, lo apago con F3, y también con el cuadrito que está, les comentaba, que abajo dice, Model, está en las redes, las rejillas, está el orto, y más adelante, dice aquí, OSNAP, el, el SNAP, prendido, o apagado también. O sea, el orto lo prende y lo apago con F8, y el OSNAP, lo prende y lo apago con F3. ¿Sí queda claro? Con F8, prendo y apago el orto, y con F3, prendo y apago el OSNAP. Bueno, les comentaba de que, este, lo primero que tenemos que hacer es, dibujar una hoja, de tamaño carta, que, si recuerdan ustedes sus clases de, este, de qué de geometría, ¿no? El eje X, es el horizontal, y el eje Y, es el vertical. Entonces, mi hoja, tamaño carta, en el sentido horizontal, mide 28 centímetros, y en el sentido vertical, mide 21.5 centímetros. Bueno, vamos a dibujar nuestra hoja, pero, para no dibujarla en partes, como me comentaba, este, dibujando líneas, vamos a dibujar un rectángulo. Yo le doy clic, al comando de rectángulo, o acuérdense que también, está el comando corto, o el comando largo, rectángulo, o, dándole clic, aquí en la parte de arriba, este, está el comando rectángulo. No sé si ustedes, este, ya tengan abierto su AutoCAD, y tengan algún problema, con algunos comandos, algo que se me estaba pasando, decirles, es que, en la parte de abajo, donde están, este tipo, estos, este, ahora sí, que estos comandos, que están en la parte de abajo, hay una ruedita dentada, que es un, como, engrane, si ustedes le dan clic, a ese engrane, les van a aparecer, varias opciones, dice, drafting, and annotations, 3D basics, 3D modeling, etc. Aquí ustedes, deben de tener activado, el drafting, and annotations, si ustedes, se van a 3D básico, o a modelado 3D, les va a salir, otro menú, entonces, para empezar, tenemos que ver, que nuestra nueva hoja, fue, acá hizo, y que, estamos trabajando, en drafting, and annotations, que es en donde vamos a, a estar haciendo, nuestro dibujo, ya que tenemos eso, tenemos, el menú, como ustedes, lo pueden ver aquí, porque, les decía, miren, si yo le pongo, el 3D modeling, me sale otro menú, entonces, me podría yo, perder un poquitito, en el menú, de hecho, inclusive yo, cuando se me, borra alguna herramienta, o algo, si ustedes, se van, al engrane ese, que les comento, le dan click, y le, vuelven a dar click, a drafting, and annotations, les vuelve a salir, toda su pantalla, se regeneran, todos los menús, por si llegaron, a borrar, o eliminar, alguno de los menús, por algún error, ¿no? Bueno, entonces, les decía, que vamos a, a activar, el comando rectángulo, y, yo normalmente, lo que hago, es, pongo, ese primer rectángulo, partiendo, de, los ejes, 0,0, de las, coordenadas, 0,0, 0 en X, y 0 en Y, entonces, si yo ya tengo, activado, mi comando rectángulo, si yo tengo, activado, mi comando rectángulo, voy a dar, este, el primer punto, va a ser el, 0,0, 0, 0, le doy un enter, y ya me sale, exactamente, en donde inicia, las coordenadas, de X y de Y, en el cuadrito, que está allí, ya tengo ahí, mi comando, este, de rectángulo, donde el primer punto, va a ser, 0,0, el segundo punto, ¿cuál sería, este, Fernando? ¿cómo? ya tengo, mi primer punto, de mi rectángulo, con el que voy a dibujar, lo que sería, una hoja tamaño carta, el primer punto, en coordenadas, es 0,0, ¿cuál sería, el segundo punto? en X, ¿qué medida sería? y en Y, ¿cuál sería la medida? en Y, sería, 21.5, y en X, darle, 28, centímetros, 28, pero acuérdense, de que, primero se pone, la coordenada de X, y después se pone, la coordenada de Y, entonces yo le pongo, 28, coma, 21.5, y ya tengo, mi rectángulo, pero aquí pasa, algo curioso, no lo veo, ¿por qué no lo veo? porque, el espacio de AutoCAD, está muy grande, y, no tengo yo, la forma de verlo, ahorita, hay un comando, que es el de Zoom, yo creo que también, ya lo han utilizado, si ustedes le dan, al comando Zoom, el comando corto de Zoom, es Z, Enter, y, tiene varias opciones, dice, All, Center, Dynamics, Extensions, Previews, Scale, Windows, Object, entonces, vámonos a, Z, Enter, y, le damos a una letra E, en extensión, o sea, todo lo que esté, dibujado, me lo va a meter en la pantalla, y le doy Enter, y ahí ya me sale el rectángulo, que algo hice mal, y me salió mal el rectángulo, bueno, borro este rectángulo, con Supreme, o con Erase, cualquiera de las dos, opciones, o con la letra E, comando corto, y vuelvo a poner, rectángulo, Enter, 0, 0,0, 0,0, Enter, y ponemos, 28, 21.5, 28 en X, y 21.5 en Y, y aquí ya tengo mi rectángulo, con el rol del mouse, yo me puedo posicionar ahí cerquita, y puedo hacer un zoom también, manual, si, si yo, este, quiero hacer un paneo, acuérdense, que también están aquí, las opciones de paneo, y de zoom, dándole clic derecho, en cualquier parte de la pantalla, entonces, yo puedo hacer un paneo, sale la manita, y yo puedo mover mi hoja, para donde yo quiera, si, entonces, con esto, si yo no lo tengo bien centrado, que me salió muy a la derecha, muy a la izquierda, o muy arriba, yo lo puedo centrar manualmente, con la manita, del paneo, ok, bueno, yo ya tengo aquí mi hoja, una vez que yo ya tengo dibujado, este, dados de alta, mis layers, me regreso a la bodega, y aquí tengo la hoja, miren, vamos a utilizar el comando, distancia, DI, para ver la medida, teniendo prendido mi, mi osna, me aparece el, cuadrito, le doy clic aquí, y le doy clic acá, y ahí me dice que tengo 28 centímetros, y si, yo le doy, otra vez, este, repetir distancia, le doy clic aquí, y le doy clic acá, y me dice que tengo, 21.5, entonces, quiere decir que mi hoja, ya está bien dibujada, y no hay ningún problema, ok, bueno, ¿qué es lo primero que hacemos, este, para, comenzar a hacer nuestro dibujo? Si se dan cuenta, aquí tenemos, los ejes verticales, y los ejes horizontales, lo primero que a mí me gusta siempre hacer, y, y es lo, lo correcto, lo que yo he visto que es lo, lo que debe de ser, es lo procedente, nos vamos a los layers, y, donde di yo de alta, mi línea de eje, que es, la anaranjada, le doy clic aquí, a línea de eje, tomo el comando line, y comienzo a dibujar, una línea vertical, teniendo prendido mi, osnap, perdón, mi orto, para que me salga vertical, y, después dibujo, una línea horizontal, también, con el, el mismo layer de, de ejes, con esto, yo voy a empezar a hacer mi dibujo, estos son los trazos básicos, para hacer el dibujo, nos vamos a, ver las medidas, y hago, primero, un offset de 2.30, para, tener el eje, A, al eje B, que mide 2.30, y después, otro, offset, de 1.70, para, conseguir, mi eje C, entonces, 2.30, y 1.70, hacemos un, offset, de 2.30, tocamos la línea, le damos clic a la derecha, y ya me salió, mi primer, offset, de, 2.30, ahora vamos al offset, de 2.70, hacemos un, offset, de 2.7, enter, tocamos la línea, del eje B, y ya está, aquí tengo, el, los, dos ejes verticales, los tres, el A, el B, y el C, que están a 2.30, no era a 2.70, era a 1.70, este A, vamos a ponerle, a 1.70, lo borramos, y ponemos, offset, de 1.7, enter, le hacemos clic, de aquí, y aquí a la derecha, entonces, ya tengo yo, mis primeros tres ejes, vamos a ver los ejes ahora, los, horizontales, el primer eje, del 1 al 2, es de 1.10, y el segundo, es de 2.90, entonces, nos vamos a hacer, offset, de 1.10, y aquí para acá, y, el otro eje, que damos, que es de 2.90, offset, de 2.9, lo toco, y me muevo para acá, y ya tengo los 2.90, puedo comprobarlo, con el comando, DI, acuérdense que DI, es distrancias, como un escalómetro, y, donde está el cruce, de las líneas, estas, y estas, ahí me sale, que están 2.30, y, del segundo eje, al tercer eje, tengo el 1.70, entonces, está bien, y, de arriba para abajo, debe ser, 1.10, y 2.90, entonces, comando DI, de aquí a aquí, tenemos el 1.10, efectivamente, y, del eje B, al eje C, tenemos los 2.90, bueno, este, el siguiente comando, que vamos a utilizar, es el comando trim, acuérdense que trim, es un comando, que sirve para cortar elementos, pero, si es importante, de que, el orden, en el que, demos las instrucciones, a la máquina, lo logre hacer, porque si yo no manejo, el orden, como ahorita se los voy a decir, no se los va a hacer, o van a pensar ustedes, que no les está haciendo nada, a la máquina, entonces, vamos a hacer un trim, que es cortar, donde voy a cortar yo, en este último eje, le doy click, le doy un enter, y después selecciono, estas partes, y ya me las borro, hago lo mismo, con la parte de abajo, comando trim, o cortar, a donde quiero cortar, aquí, le doy un enter, y selecciono, las líneas que quiero cortar, y ya me quedo, así es como pueden ustedes, ir cortando, varios elementos, esos son los comandos básicos, offset, trim, fillet, que ahorita los vamos a ir viendo, poco a poco, obviamente, borrar, mover, copiar, etcétera, entonces ya tenemos aquí, los ejes principales, de mi, este, construcción, ahora, en, en esta parte de acá, yo tengo apagado aquí, mi, layer de cotas parciales, lo voy a prender, para ver las cotas, que, como las que yo les mandé, en, en su, documento pdf, bueno, aquí dice, que el muro, mide, 0.20, el otro muro mide 0.20, el otro mide 0.20, todos los muros, que tenemos, van a ser de 20 centímetros, 20 centímetros, 20 centímetros, y 20 centímetros, entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, acuérdense, de que los muros, son de diferentes dimensiones, yo puedo tener muros, de 10 centímetros, de 15, de 20, etcétera, aquí para efectos prácticos, nos pusimos, el muro, de 20 centímetros, de ancho, para que se vea, bien y claro, ¿no? entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, para dibujar nuestros muros? vamos a hacer, offsets, pero los offsets, si mi muro mide, 20 centímetros, y por el centro, está pasando, a 10 centímetros, mi eje, entonces, quiere decir, que yo voy a hacer, un offset, enter, de, punto 10, y le doy click, de este eje, a la izquierda, de este eje, a la derecha, de este eje, a la izquierda, del eje, a la derecha, y ya estoy dibujando, el ancho, de los muros, con el comando, offset, hago lo mismo, con los muros, horizontales, y ahí lo tengo, ok, pero, acuérdense, de que, el offset, los offsets, se hacen, como una copia, de un elemento, con todas sus características, aquí, todos los offsets, quedaron, con, las características, del eje, color del eje, y la, el eje fragmentado, bueno, vamos a, cambiarlos, los seleccionamos, todos los, las líneas, de los muros, sin tocar, las de los ejes, los seleccionamos, todos, y, los vamos a convertir, al, layer, de muros, están seleccionados, me voy a los layers, y, lo convierto, con el layer de, muros, que está aquí, es uno azulito, bueno, ya tengo, a grandes rasgos, lo que es, mi, construcción, ahora, tenemos que ir checando, cuáles son los muros, muros, donde tenemos ventanas, donde se cortan, algunos muros, y tenemos las puertas, ventanas, puertas, la, la puerta de acceso, etcétera, bueno, entonces, este muro, si se dan cuenta, ustedes, está completo, y, aquí en la parte de arriba, en el eje, uno, de, A a B, tenemos una ventana, entonces, vamos a dibujar, a limpiar, nuestro proyecto, y, comenzamos, con el comando, ahora, fillet, se acuerdan, que les había comentado, que el comando fillet, también es importante, yo le doy, comando corto, F, que es fillet, enter, si toco, esta línea, y esta línea, ahí me hizo un fillet, ya vieron, me lo corto, hago lo mismo, con el otro, repito, para repetir, el comando anterior, el que acabo de utilizar, fillet, le doy un enter, nada más, y le doy click, aquí a este, y a este, y ya me lo corto, le doy click, aquí también, fillet, aquí, y aquí, y por último, enter, fillet, este, y este, y ahí me lo está cortando, ahorita vamos a ir haciendo, algunos ajustes, obviamente, que debe de haber aquí, aquí por ejemplo, este muro, no existe, si, este muro, este, lo vamos a quitar de una vez, si quieren, miren, nada más pasa el eje, pero no hay muro aquí, bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para eso? Yo utilizo el comando, trim, de hace ratito, trim, enter, aquí corto, ¿qué quiero cortar? Esta, y esta, y ahí me va quedando ya, limpio mi, proyecto, me voy a, al otro eje, al eje, B, y aquí les decía, que tenemos una ventana, bueno, vamos a dibujar la ventana, de una vez, la ventana, está completa, del eje A, al eje B, del eje A, al eje B, está la ventana completa, entonces, vamos a, nuestro proyecto, listo, y, aquí tengo que continuar la línea, que hago, con el uso de otro comando, que es el comando extend, el comando trim, acuérdense que corta, y el comando extend, extiende una línea, entonces, yo voy a extender, esta línea, hasta acá arriba, donde pongo, comando extend, EX, ENTER, selecciono, hasta donde quiero, que se extienda, ENTER, y le doy clic, y ya me la extendió, si, ahora voy a hacer, el comando trim, entre esta línea, y esta línea, y, voy a cortar, esta, y esta, me voy a, al, al, layer, de ventanas, y, con el comando line, dibujo, la línea de mi ventana, de aquí a aquí, dibujo, otra línea de ventana, de aquí a acá, y aquí, en esta parte de aquí, vamos a ir haciendo, el trim, trim, corto, aquí, y elimino, esta, y esta, y aquí, me falta, la línea, con, el comando, este, el layer de muros, dibujo, esta línea, pequeñita, que va aquí, de aquí a aquí, ahora, en la, en el plano que les mandé, les puse inclusive, las dimensiones de las ventanas, de lo, de lo que vendría siendo, eh, la cancelería, de, de la ventana, dice, que de arriba, hacia la primera línea, mide, 0.08, después mide, 0.04, y después, 0.08, otra vez, entonces, vamos a hacer unos, offsets, para dibujar la ventana, hacemos, offset, de 0.08, de aquí para acá, offset, de 0.04, de aquí para acá, y el último offset, de 0.08, ya está, con el ancho del, del, del muro, ya tenemos, entonces, ya tenemos aquí nuestro muro, la cabecera de nuestro muro, y nuestra ventana, ¿sí? vamos a dibujar la puerta, que va aquí, dice que la puerta mide, 60 centímetros, y después mide, 30 centímetros, esta parte de aquí, aquí, este murito, entonces, vamos a hacer un offset, offset, de 0.6, de aquí para abajo, y seguramente, ya me quedaron aquí, ya me quedaron aquí, los 30 centímetros, con el comando DI, distancia, mido a ver, si si tengo los 30, y si ahí me dice, que tengo los 30 centímetros, pues lo que tengo que hacer ahora, es hacer un trim, aquí, y, borro estas dos líneas, ya me quedó, la entrada de mi, de mi puerta, aquí esta línea, está pasadito, le pongo el trim, y ahí está, esta parte de aquí, queda así, queda libre, es un solo elemento, que continúa aquí, y otro que continúa acá, entonces vamos a hacer ese detalle, y lo hacemos con trim, corto aquí, y lo que voy a cortar, es esta y esta, y hago otro trim, entre esta y esta, y corto este cachito, y ya me quedó, aquí vamos a hacer otros, fillet, acuérdense del comando fillet, F enter, de aquí a aquí, y otro fillet, de aquí a aquí, entonces ya me va quedando mi, mi ejercicio, aquí hago otra vez, otro trim, TR, enter, entre esta, y esta, corto este cachito, y hago otro trim, aquí, y aquí, enter, y corto, estos cachitos, y ahí me va quedando ya mi, mi proyecto, vamos a ver ahora, la puerta de acá, y ahorita vemos la puerta de acá, y la otra ventana de este lado, bueno, terminamos de una vez esta parte, hacemos un filler, aquí, y aquí, y acá hacemos otro filler, aquí, y aquí, este, ¿todo va bien? ¿si va quedando claro? ¿o hay algunas dudas, algunos? ¿cómo ves Fernando? Está bien. ¿si va quedando claro? Sí. Y ahorita Liliana, ¿todo va bien? Sí, todo bien. Bueno, ok, como les dije, si tienen alguna duda, con toda compensa, me pueden preguntar, bueno, vamos a ver, la puerta de aquí, la puerta de acá, y la ventana de aquí, entonces, aquí tenemos una puerta, que aquí me indica que es de 1.20, esta puerta de acá, es de un metro, y la ventana, también es de un metro, entonces es, puerta de 1.20, puerta de un metro, y puerta de un metro, vamos a hacer un offset, de 1.20, de aquí para acá, extendemos esta línea, y aquí, la extendemos, extendemos la otra línea, esta, y aquí, y hacemos un trim, entre esta, y esta, y borramos estas dos líneas, y aquí hacemos otro trim, aquí, y borramos esta línea, y ya me ha quedado mi puerta de acá, de 1.20, vamos a hacer la puerta de acá, de un metro, ¿qué damos? si es de un metro, y la ventana de un metro, también, entonces vamos a hacer, offset, de un metro, de aquí para acá, y este mismo offset, me va a servir para mi puerta, y para mi ventana, hago un extend, y ahí está, entonces, ahora si hago el trim, aquí, y borro esta, y esta, hago otro extend, de aquí, extiendo esta línea, y vuelvo a hacer otro trim, entre esta línea, y esta línea, y borro estas, esta y esta, aquí obviamente, este cacho de línea no va, ni este, pero si va esta línea de la cabecera, y esa línea también, entonces podemos hacer un, fillet, aquí, hacemos, un trim, entre, esta, y esta, y esta, entonces ya tenemos, lo de nuestra puerta, y ya tenemos lo de la ventana, igual que como lo hicimos, en la ventana de acá arriba, nos vamos a, el layer de ventanas, nos vamos al layer de ventanas, y con el comando línea, dibujamos, teniendo prendido obviamente, el orto, le damos aquí, y dibujamos la otra línea acá, ¿sí? 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 Igual, como le hicimos, también acá en esta parte, que quedamos de que, las ventanas, mide 8 y 4, 0.08 y 0.04, hacemos lo mismo acá, offset, 0.08, offset, 0.08, 0.08, de aquí para acá, de aquí para acá, y aquí podemos hacer dos cosas, podemos hacer otro offset de 0.08, pero ahora de aquí para acá, o podemos hacer el offset de 0.04, como ustedes quieran, entonces, si ya tengo ahorita el offset de 0.08, e hice esta, pues vamos a hacer el otro offset de 0.08, pero ahora de la derecha a la izquierda, y ahí está, ya está nuestra ventana, ya está nuestro muro, ya está todo, ya tenemos ventanas, las puertas, las ventanas, y la otra puertas, y la otra puerta. Gracias.